Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volveré Aquela noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del castigo de no serte fiel A veces que habrás entendido Que te he perdido para hacerme Y como te digo que me enseñes a vivir Será la noche me muero de recordar Tu gran amor, tu tristeza Ay, tu cariño loco vive en mí No puedo más vivir sin ti Te consentí y voy a morir Ay, cómo volveré Vivir sin vivir Te consentí y voy a morir Ay, cómo volveré Vivir sin vivir Te consentí y voy a morir Cumbia Cumbia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!